Ernesto Jara, muy buenas tardes y a toda la comunidad pirata que ya supera a las cuatro personas que nos escuchan en este famoso podcast así es contrario a lo que pueda pensar cualquier persona, llegamos al segundo episodio, porque sentimos el abrumador apoyo de estas ocho personas que nos escucharon así que aquí estamos, aunque hay que reconocerlo hay personas que no he escuchado desde Australia son ocho, pero hay una de Australia que eso es bueno. Tenemos participación de mercado de el extranjero oye, ¿quién puede decir eso? era yo con una VPN, pero para ser sensato con nuestra teleaudiencia, esta no es la intro original del segundo episodio ¿por qué? porque como somos unos mapaches y tratamos de aprender a hacer podcast mientras hacemos el podcast en frente de ustedes hicimos un episodio de más o menos 780 minutos y puede que se nos llegue un poco de las manos era como un documental y la verdad un poco tedioso entonces preferimos sintetizarlo y resumirlo en hora y media nada más y finalmente hacer esta introducción para condensarlo un poco no, no, hora y media tampoco, pero quedó mucho mejor y vamos mucho más al grano y seguimos aprendiendo en público que es justamente la dinámica que comentaba Ernesto y es la que más nos funciona a nosotros también, hacer como las cosas sobre la marcha como el contigo aprendo bueno, en este capítulo 2 que lo tijereteamos un poco hablamos de algunas cosas que son súper importantes como por ejemplo que tu profesión no va a marcar tu futuro algo que muchas veces la gente piensa como que te vas a marcar específicamente y como que te tienes que ir por ese puro único camino la verdad que no es así Ernesto ha contratado contadores parvularias ingenieros para hacer roles que no necesariamente tienen que ver con su profesión entonces la verdad es que tu profesión no va a marcar tu camino está también la pregunta que me hiciste sobre cómo lo haría para entrar ahora a marketing digital o a marketing si no trabajara en marketing pensando que no cachai nada cómo te cambia y cómo de rubro más o menos ¿cachai? muy interesante a propósito de que tu profesión no define tu carrera ¿qué pasa si alguno de ustedes nos está escuchando y dice oye, ¿cómo entro? ¿cómo aprendo? ¿cachai? ¿por dónde parto? ahí vamos a tirar un par de líneas para ver cómo se pueden sumar a esta locura del marketing o obviamente con el foco en digital ¿qué más? Digo, bueno hablando de que igual están a tiempo de subirse es el momento de todavía subirse todavía los robots no nos van a reemplazar completamente no van a hacer todas las labores por nosotros entonces también es como un llamado de cierta forma a la calma porque es como justo el minuto de hacerlo sin quedarse mirando por la ventana cómo se despega José nos va el crucero sí, sí, sí no caigan el pánico con esas cosas que están en internet de que si no sabía ahora de tecnología como que ya te quedas sin pega tranqui hay futuro especialmente si eres cuarto tema y último así que quédense hasta el final del podcast el marketero T ¿qué es esta figura que están buscando la empresa ahora que a lo mejor es el punto medio entre un especialista y un generalista así que ahí les cuento más o menos qué significa eso y nada como siempre felices de que nos manden comentarios en YouTube nos escriban nuestros mails o nos escriban en LinkedIn para ver qué temas de marketing tecnología o emprendimiento quieren escuchar de aquí para adelante o nos pueden seguir mandando inbox por Tinder y todas estas plataformas que todos los DMs los DMs que nos llegan y nada a por eso dicho eso ahora viene realmente el contenido de verdad saludo a todos los piratas de la comunidad la profesión no marca tu futuro tampoco me has dicho bueno bueno y es un poco el punto de hoy cachai de de los marketeros que están medio desorientados sobre cómo seguir en su carrera los que están fuera del marketing y dicen hoy parece que me gustaría trabajar en marketing pero por dónde empiezo y y los que eventualmente estudiaron otra cosa y que a lo mejor se sienten atrapados en su carrera hablar de que están todos bienvenidos a este monstruo que es el el marketing especialmente idea con con digital y y queremos hablar de de cómo cómo entrar a marketing o cómo mejorar tu posición y tu carrera en marketing que bueno que hayan personas que hayan personas preocupándose de eso porque a mí me causa a mí me causa mucha incertidumbre yo hice una publicación en LinkedIn que es como mi hit del año 2022 el año 2021 fue cuando regalé la traducción de un documento de planning que es como la guía de planning de Walter Thompson que es como mi hit del 2019 así como 14.000 personas lo vieron y todas esas chayas que al final no se entienden mucho pero bueno y ahora este año es un post que puse estos cursos lo necesita tomar toda la gente que no entiende nada de digital y es porque a mí cuando empiezo a ver todas las herramientas de estas que conversamos cada rato que nos enviamos así como Jarvis estas de inteligencia artificial no sé viste la última una de Google que tú dibujas así como un boceto puedes dibujar pero pésimo dibujas como un boceto se lo tiras a esta plataforma de Google y Google te saca el ícono pero así como el vector mejorado lo identifica mientras lo vais dibujando te dice una casa así como y a mí lo que me la incertidumbre que me despierta es que el que no se ha subido a la moto ahora se va a quedar fuera pero no es para sentar el miedo sino que es porque lo estoy viendo en amigos que no cachan nada digital y se quedaron sin pega ahora y es como ya estoy buscando pega y en qué quieres buscar no en medios en medios que masivos no no en medios digitales ya y qué sabéis de digital nada ya y entonces cómo quieres meterte al mundo digital si no sabéis nada porque por último ya que esto también tiene que ver con el nivel de senior o junior ya qué sabéis no es cacho un poco de no sé google ads ya perfecto tenía una base pero qué más no no cacho nada más entonces como mira marketing digital es tan amplio tiene tantas patas no es necesario conocerlas todas no es conocer es necesario conocer todas las herramientas no es solo redes sociales y no es solo banners y no es solo marketing pero algo tenéis que entender no sé dime que algo cachai como y el algo cachai puede ser desde entender también una red por ejemplo como instagram o linkedin y como que me decís sé que tengo que construir un perfil en linkedin donde estoy todo el tiempo entregando tips que de verdad cualquier persona que los lee va a mejorar su carrera ya bacán tenéis algo pero ese algo no te va a ayudar para entrar a un trabajo pero lo que decís tú como entrar a un trabajo en realidad más que lo que decís tú plantea la pregunta como entrar a un trabajo si no dominas nada de digital cuál es el camino para comenzar que haría Ernesto Jara para sugerirle a alguien que no cacha nada de esto y que se suba ahora a este mundo es que lo tengo súper fresco porque antes que empezamos a grabar hablamos con Ced de que un amigo que tenemos en común quiere hacer este cambio de carrera y que esa esa inquietud de saber si está en la carrera correcta y de que si marketing puede ser y por dónde empezar creo que la puedes tener cuando no está en marketing y quiere entrar a marketing o cuando está en marketing y no sabés para dónde va la siguiente como online ¿cachai? entonces también me han preguntado muchos alumnos que son todos de posgrado entonces son 30 y 35 para arriba es como ¿a qué le apuesto? ¿cachai? ¿a e-commerce? ¿a data? ¿a medios? ¿a analytics? entonces creo que el cuestionamiento ya se volvió constante nunca tienes que parar de cuestionarte si lo que sabís es lo que el mercado va a necesitar entonces es súper sano hacer ¿nunca va a ser suficiente tampoco? o va a ser suficiente por un tiempo limitado ¿cachai? ¿va a tener caducidad esa suficiencia? una caducidad claro porque no sé va a ser experto en analytics y después ¿sabes qué? ahora hay una cantidad de competidores de analytics de Google súper buena entonces de repente a lo mejor el líder no va a ser Google y todavía tienes que estudiar de nuevo y todavía tienes que estudiar de nuevo entonces normalicemos el estudiar de nuevo después de los 30 y puede ser un negocio de la Universidad de Chile o el Plastic de lo mismo pero por ejemplo ¿dónde partirías tú? si tuvieras que decir como no cachai nada ¿dónde? aquí con todo lo que sabemos o lo que sabís tú ¿dónde partirías estudiando? así en este momento Ernesto Jara ah no yo no partiría estudiando si es que no le preguntara a alguien que estuviera en el mercado haciendo lo que yo siento que a lo mejor podría ser ¿cachai? primero es preguntar porque como tú decís cuando tenís 14 áreas de un marketing digital que compiten entre ellas contenido social data email ads analytics creatividad la que quieras que cada una SEO SEM cada una puede ser hay agencias solo de SEO y SEM hay agencias solo de medios ¿cachai? hay agencias solo de desarrollo ¿cachai? son son industrias gigantes entonces yo partiría invitando café a 4 o 5 personas que hoy día tienen marketing e incluso algunos de nosotros profesores de marketing o profesores de marketing digital escribanle un pequeño benchmark caria raja actúan como piratas posteenle en linkedin a la persona que ustedes digan oye me encanta la carrera de ella oye sé que te puedo mandar un audio de whatsapp oye verlo lo menos posible pero es que le linkedin a los profesores bueno te apuesto que hay gente como Alan Mayer el gerente general de mercado libre que es un crack del marketing te apuesto que si la escribiste con texto porque es un genio entonces y tiene ese nuevo estilo de liderazgo que es súper cercano yo primero partiría preguntando un montón y después me metería a ojo con esto a cualquier trabajo que me acepte tal como estoy y decirle sí pero el único el único requisito que te voy a pedir no me pagáis mucho yo sé que no sé lo que exactamente me doy pero déjame trabajar en esta web para este juego yo quiero aprender como mono y ojalá que no tengáis que tú financiarte la educación y que esta empresa que apuesto por ti te deje trabajar con tu email marketing que es un mega generador de engagement y que muy pocas buenas personas hacen buen trabajo es un mundo por sí solo por sí solo brutal y no estoy hablando del email marketing del banco que te manda la cartola y el newsletter de sustentabilidad del banco Santander que se llama ojo con esto newsletter de sustentabilidad no no espantoso pasa apertura 0,3% igual las tasas de apertura han bajado harto últimamente sí todo un desafío pero yo haría eso o buscaría una pega que me acepte tal como estoy pero que me deje trabajar en la disciplina que elegí o me conseguiría 100, 200 dólares y me compraría 4, 5 cursos de eso mismo ¿cachai? una ex alumna ojalá que vea esto me dijo yo trabajé mucho tiempo en marketing y me hice experta en todo lo que es marketing y caché que todo el foco de mi empresa se está yendo al e-commerce DTC ¿cachai? al direct to consumer antes ellos tenían tiendas y todo esto pero el foco las inversiones las prioridades se están yendo al e-commerce direct to consumer ¿cachai? a saltarse el retail y no sé nada y cómo es ¿cachai? ¿no? y lo hizo ¿cachai? agarra cualquier cosa ¿qué te gusta? ¿te gusta comer el cine ¿cachai? y la música no, me gusta el yoga compra 10 mats de yoga a donde quiera y da lo mismo mételo a Mercado Libre ¿cachai? y ponle plata a Mercado Libre para que te los te los patrocine te los promocione ¿cachai? y cuando te los te los te los venden agarra la cuestión y de dejarlos tú ¿cachai? algunos déjalos tú de los 10 déjalos tú y de los 5 pásaselo a Shipit ¿cachai? como partners de fulfillment de e-commerce ¿pa' qué? para que entendáis cómo llenar una ficha de producto correcta con las descripciones correctas cómo hacer un aviso para promover tu producto dentro de una red cerrada con Mercado Libre cómo hacer servicio al cliente cuando te hagan preguntas y tengas que preguntarla cómo tener un Instagram de tu tienda de Mercado Libre ¿cachai? y promover no sé hacer un post pagado en Instagram escribir copywriting ¿cachai? creativo para persuadir y generar la venta y aumentar las conversiones y después han dejado tú para que cachis lo difícil que es cumplir con la venta digital que es lo más fácil ¿cachai? ya entendiendo que es más difícil que la chucha ¿por qué? porque vendiste en digital la pasarela pago en Mercado Pago así que funciona súper bien pero después la logística es un dolor de cabeza y el fulfillment y el cumplir con la orden es un dolor de cabeza anda chipit anda Chile Express tenés que pararte como los emprendedores que se paran ahí afuera de Chile Express a dejar su encargo solo por lo largo el ejemplo pero si tú llegas a una entrevista y decís oye ¿sabéis qué? a mí me gustaría trabajar en esta empresa ¿qué sabéis de e-commerce? mira si es que no he trabajado contratada en e-commerce pero tengo una tienda de e-commerce yo la manejo yo yo la corro ¿qué le va a venir a explicar a alguien que maneja una tienda como esas e-commerce? entonces sin pagar un curso de 3.000 dólares en la universidad de Northwestern Southwestern y sin perder plata porque si le pusiste buen precio a los más capas que recurrir todo tenía un pequeño un pequeño envío ahí en eso y y muchos de los que nos toca contratar en marketing digital yo contrataba 150 personas yo entrevistaba a 500 personas sin ningún problema en los últimos 10 años yo valoro tanto la la práctica como la teoría o el certificado ¿cachai? si tú me decís si yo necesito alguien que maneje un software de escucha social activa y tú me decís oye sé que llevo dos años ocupándola en la agencia que trabajo contratada ¿qué estudiaste tú? parvulario ¿me da lo mismo? ¿cachai? tú compras una habilidad no el título de la persona ¿cachai? entonces yo o sea yo a ver para ser más enfático yo he contratado alrededor de 150 personas en mi vida y nunca he pedido un título universitario entonces por ahí partiría ¿cachai? o conseguí a alguien que te deje trabajar lo que querí gratis para aprender o lo así nomás y a punta de errores fallos controlados igual no voy a comprar un container lleno de mats y te da ir a la quiebra por aprender a hacer un e-commerce en un mercado libre claramente no es un ensayo controlado pirata un pequeño ejercicio un pequeño un pequeño A-B-Testing un pequeño MVP ¿cachai? creo que por ahí es más fácil partir a mí me pasa que también me lo preguntan harto mis alumnos y sobre todo porque en la Finis el foco está más como en lo creativo más que en lo digital entonces yo soy como la yo soy el el abre cabezas de digital ¿cachai? como que llegan a mi ramo cachan ciertas cosas entienden de redes sociales pero no cachan como llegan hasta ahí y es como ya le hago leer harto material de Google hay un libro que se llama el momento Z que me gusta harto me gusta el de los micro momentos para el que no cacha nada estamos hablando de gente que de verdad no cacha nada a mí por lo menos el momento Z me abrió la cabeza como de un montón de cosas de Google que yo no había identificado hasta que lo leí y como que los que lo leen les pasa lo mismo y creo que tomó mucha vigencia post pandemia como que con todo el encierro y con todo obviamente hablan de ejemplos del viper hablan de ejemplos con casi como que alguien envió un fax claramente eso no es vigente pero desde el punto de vista de cómo tiene el funcionamiento por detrás cómo se activan los motores de búsqueda etcétera te sirve harto y yo les digo ¿sabes qué? Google en todos los cursos que ofrece hay un montón de cursos gratis métete en lo que te tinque apriete un poco analítica aprende un poquito de SEO aprende un poquito de de cómo se posicionan los conceptos entre el motor de búsqueda cómo es el remate y los avisos empieza a entenderlo no no necesitáis no necesitáis claramente ser Master Saiyajin Super SEO Ninja necesitáis entender la lógica y sobre eso poder aplicar y si me decimos tal como dice Ernesto tú tenés un negocio en el que podáis experimentar y hacer ejercicios de Luca porque al final donde cuando metís Luca y veis resultados sobre esas Luca es donde está el aprendizaje también y te vas y te vas a equivocar vas a fallar vas a comprar los 10 más de yoga y quizás 5 van a quedar en el link de tu casa pero vendiste 5 y esos 5 lograste que el aviso traficara lograste que vendieras a través de una campaña de Mercado Libre entonces empecé a entender que voy a empezar a entender cómo funcionan las cosas ¿qué pasó? se le está metiendo una alarma en el teléfono ah está bien está bien las alarmas suenan igual está bien y al final es tampoco nadie nace nace experto entonces tenés que empezar como a descubrir los caminos de cómo funcionan las cosas como para después profundizar en ello y hay cosas que simplemente no te gustar a mí por ejemplo la parte de email marketing me metí en eso trabajé me voy a estar un rato en eso y la verdad que igual es raro el modelo porque en esto que tenía intermediarios que son agencias que lo diseñan donde tú no diseñáis nada al final tú como que mandáis fotos y decís queremos hacer esto y te mandan tres set de fotos tres titulares y después más encima no cortábamos mucho siendo súper franco y opinaban siete personas para arriba es que la coma de la derecha no me gustó o no oye es que esa palabra es como rara no y después empezamos a entender que el software que en este caso era el IBM Watson campaign automation tú tenías av-test entonces al final ya no es la guatita la que decíamos es la foto que performó mejor y texto que performó mejor porque tuvo mejor tasa de apertura y sobre eso el software va a evaluar y le manda al resto de los usuarios entonces además la guatita queda suprimida que es muy bacán cuando empecé a ver eso porque a mí al final como que me desgastaba harto porque era como oye es que yo filmé comerciales bueno yo filmé comerciales que no salieron al aire porque una jefa una vez no no escúchame lo encuentro rasca al protagonista y bueno el comentario estábamos todo en una reunión y dicen oye pero qué van a decir mis amigos cuando vean a ese protagonista en el spot y era una campaña de prepago entonces como que tú decís pero no va a dar nombres pero pero por qué te tiene que molestar si tú no eres Starjet tampoco y tus amigos tampoco porque el protagonista igual es rasca es que es que bueno de nuevo es una campaña de prepago no eres Starjet y la campaña no salió al aire porque tenía que haber salido casi con pantalón kaki y no te das cuenta que más que lo que uno cree es de la guatita ahora hay software que te permiten hacer AVTest que son los ensayos de prueba y error por así decirlo donde tú puedes hacer no solo AVTest puedes hacer ABCD que cada una de estas letras significa que es una plantilla con un diseño con un texto y que dependiendo de la tasa de apertura que tiene es como el software después toma esto y dice ¿sabe qué? en base en las respuestas que tuvimos de los usuarios esta es la que me debería salir que eso humanamente tampoco lo podía hacer tú ¿cachai? entonces es bacán aunque tiene inteligencias que corren por detrás que te están ayudando a tomar mejores decisiones también y a mí esa es la parte que me provoca incertidumbre porque al final empecé a ver que hay un montón de herramientas de automatización donde las cosas se pueden hacer fácil y rápido perdón no solo fácil y rápido sino que no necesitáis un diseñador en algunos casos no necesitáis como un un redactor un redactor cuando Jarvis a mí Jarvis cuando lo he visto como los ejemplos a mí me deja así es como la boca al piso y digo Jarvis es un riesgo gigante para las agencias que mantenían por ejemplo la clásica que dice le mantiene la web al cliente y sube unos textos ¿cachai? y sube la fotito y cumple Jarvis no solo cumple sino que además performa bien en el SEO del cliente te hace titulares y bajas de textos que no las tiene nadie más y que en Google no las va a encontrar porque es una inteligencia artificial que se entrenó para lograrlo durante casi cuatro años y que se leyó miles de textos para redactar mejores textos que nosotros y ahí como que empiezas a decir ¡ah! chucha y hay gente que se complica como que dice ¡ah! es que no sé subirme a los medios digitales es que ¡guau! súbete a alguna parte agárrate de lo que sea pero súbete a algo ¿cachai? de lo que sea entiende algo entiende no sé tic tic entiende Google Ads Analytics y al final si 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 no le ponemos como mucho es que Facebook Google Facebook Instagram Whatsapp LinkedIn TikTok están concentrando todo entonces como por lo menos ahí tenía una referencia para partir aprende algo de eso ¿cachai? de todo ese ecosistema alguna pata de eso de lo que yo incluso de lo que yo ocupo ahí sí porque porque además se está de algo herido porque se está llevando todo ¿cachai? si si queréis vender vía pública y radio radio FM puta flaco no es el momento así como no lo hagáis sale de ahí sale de ahí no lo hagáis no lo hagáis quiero dar una luz de esperanza lo que decís ¿cachai? que es cuanto a la tecnología como que pone incertidumbre a los que estamos trabajando en marketing sobre nuestro futuro laboral ¿cachai? porque veis que no sé por las plataformas de inteligencia artificial de distribución y optimización de medios están haciendo irrelevante al planificador de medios ¿cachai? están haciendo irrelevante los informes después ¿cachai? porque son a tiempo real ¿cachai? entonces ¿se van a quedar todos los los asistentes y compradores de medios de la agencia de medios sin pega? no 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 pero probablemente lo que les pide la empresa es que hagan cambio ¿cachai? yo no creo que nos vayan a quedar todos sin pega pero ninguno de nosotros va a seguir haciendo la misma pega ¿cachai? y no tiene nada que ver con oye la creatividad no se puede programar super sí ¿cachai? pero la cago que sí lo que pasa es que todavía no estamos ahí pero el desafío de la tecnología es que va a reemplazar el trabajo que hacemos hoy día ¿cachai? pero igual la tecnología necesita estrategia igual necesita creatividad igual necesita un contexto de mercado que tú tienes que poner en un contexto social igual necesita que tú la la perillé la tunés la perfecciones entendiendo que es cómo está reaccionando un canal específico la competencia etcétera y necesita que la entrenes los modelos de machine learning de inteligencia artificial necesitan entrenamiento necesitan casos casos tiempo tiempo y ahí vamos a estar los marquederos ¿cachai? alimentando estas máquinas para que aprendan mejor de las iniciativas de marketing que todos estamos haciendo entonces no lo veo como un riesgo ¿cachai? de que va a dejar a la gente sin pega va a dejar la gente sin pega a la gente que no se puso las pilas y no se actualizó en estos conceptos y no solo en la técnica nueva no solo en la táctica ¿cachai? es más lo que decir tú se haces en los principios fundamentales de traje probablemente no cambien ¿cachai? como las 4 P y decir cómo llego a una audiencia correcta con un mensaje correcto en el contexto correcto por el medio correcto para persuadirlo de hacer una acción que está basada en la relación que tiene esa persona con mi marca y el ciclo de vida de la marca para generar no solo una compra sino una recompra y una fidelización y un Customer Lifetime Value más alto y una reducción de costa en el camino y por eso vamos a tener que seguir haciendo igual y porque además uno muchas veces cuando está dentro de la marca como que tú te ponen el papel del rol de la marca que decís ah pero si está lo mismo le puedes meter Lucas y va a seguir viéndose el tema está en que la concentración de medios que está ocurriendo es tan alta que me decís bueno tenés muchas muchas opciones tampoco y como tú hay 100 más que están corriendo por ese espacio para poder robarte ese click entonces además es súper necesaria la inteligencia para poder hacer las cosas bien y ponerle la creatividad necesaria como para poder alcanzar el cumplimiento de esos objetivos como poder hacer las cosas distintas poder hacer las cosas mejor por eso por ejemplo con el caso que decía busca los referentes busca lo que están haciendo bien las cosas busca en las mismas redes sociales que ocupamos a diario busca las piezas que tienen mejor eficiencia mira los casos exitosos sigue tu competencia háblale de tu competencia así como en Pipay yo le celebro las pizzas a la otra gente algarrobo ¿cachai? como que yo pienso más que yo necesito que entre todos construyamos como industria y que entre todos mejoremos más que ponerme a pelear con somos gatos chicos y nos va a ir mejor a todos y tengo amigos que están emprendiendo también en el rubro gastronómico y ves que puedo lo recomiendo y si puedo vender una propuesta donde puedo sumar más gente lo hago como que al final necesitamos como necesitamos como equiparar eso como en el sentido de que necesitamos apoyarnos necesitáis ver lo que están haciendo bien las personas necesitáis construir como team como esto como de apoyo y al final entender de que necesitáis y además estar perfeccionados desde siempre así como lo que hoy día hay una me acuerdo de una frase súper linda que me acuerdo donde la ley que decía nos tenemos que acostumbrar a aprender a desaprender para aprender lo nuevo porque además estamos en un mercado que cambia tan rápido una industria que avanza a una velocidad pero que a rato es súper abrumador y que obviamente no vaya a poder saberlo todo es imposible saberlo todo es imposible ser especialista y experto de todo es imposible trata por último de entender las bases tal como dice Néstor aprende un poquito cada cosa por último para ser un especialista pero especialízate en alguna donde sea mejor que el resto y si no trata por lo menos de estar picoteando para mantenerte vigente y entender hacia dónde van las cosas para no quedarte abajo o por lo menos agarrarte de alguna parte colguémonos al tiro del concepto especialista porque puede ser súper interesante para algunos que están pensando en esto que es cómo avanza mi carrera si es que avanza para adelante para el lado si es que es marketing ventas comercial si es que es marketing digital y que algunos como gente de recursos humanos ya están buscando un perfil como híbrido que son está re interesante lo he visto en un par de búsquedas en linkedin que es el marketero tipo T T como la letra T que está conformada por un palo arriba y el otro acá y lo que dice es que de marketing tú deberíais saber más o menos de todo cachar de todo ¿cachai? deberíais saber lo que es un focus group pasando por una arquitectura de precio y y qué es un comercial de televisión y cómo funcionan los canales ¿cachai? deberíais saber un poco de todo ese era el marketero antiguo como que los product managers los brand managers tenemos que hacer eso como de todo ¿cachai? y un día íbamos a la planta de producción a hablar de productos y al otro día íbamos al canal de televisión a hablar de la pauta y ahora lo que se está buscando es una forma T donde no solo sabéis de todo sino que hay dos máximo tres cosas en la que tú te especializas de manera vertical más profunda ¿cachai? y eso te da un diferenciador como bien brutal porque no solo sabí muchísimo de un tema ¿cachai? eres experto en medios digitales o en analytics o agarraste algo que nadie lo ha agarrado que está muy difícil es muy difícil atribución onda ¿qué esfuerzos comunicacionales y marketeros trajeron más venta y qué menos venta? atribución es así hay un nominador ahí listo entonces tú tenías el conocimiento y además la especialidad al mismo tiempo eres generalista y especialista en algunas cosas porque no puedes ser especialista en todo eres mucho más valioso eres mucho más diferenciador versus alguien que es especialista porque el especialista hace súper bien la pega dentro de su cancha chica de la especialidad vertical yo optimizo medios yo te optimizo el CTR ¿cachai? eso es bacán pero si entendís que esa campaña del CTR está en un contexto marketero mucho más grande probablemente lo hagáis mejor ¿cachai? porque no solo entendís la técnica sino que también la estrategia y al revés versus un generalista claramente vaya a ser mejor porque sabés todo lo que sabe el generalista y además sabés cosas que sabe el especialista entonces realmente un buen objetivo para los que están incómodos con el siguiente paso en su carrera o en que los robots están tocando la puerta ¿cachai? con un sobre azul es convertirse en marketero T y que los años de experiencia te hayan ayudado a generar la parte de arriba de la T y a lo mejor los siguientes pasos ya sea de ponerte a trabajar solo en especializarte ponerte a estudiar solo en eso te van a dar ahí el cuerpo de la T para que tengas mejores chances de que te asciendan de que te suban el sueldo o de que te llamen de otro lado así que creo que es un concepto que todos deberíamos manejar ya no sirve ser generalista o solo especialista yo creo que el consejo que quiero dejar como para para el cierre es como si alguien quiere algún material respecto a lo que hemos conversado o quiere alguna recomendación tiene alguna duda que nos escriba yo por lo menos en el link que hizo soy súper generoso con el contenido con mis presentaciones como esa lógica antigua que como no mis presentaciones no las comparto con nadie creo que el valor no está en la presentación está en lo que está detrás de ellas es como el valor no está en el libro está en la capacidad de interpretación de ese libro y cómo lo lleváis a la ejecución como que cagarse con el contenido no tiene para mí por lo menos no tiene ningún sentido yo soy súper generoso y lo comparto y me da lo mismo hagan desarmen destruyan agreguen copien da lo mismo hagan citen citen de manera incorrecta Seba donde la frase de usted la firman Seba Prestan eso y de verdad si alguien tiene alguna duda o algo que lo podamos ayudar bienvenido nos pueden escribir si quieren escuchar algún tema si quieren hacer alguna sugerencia de verdad díganos para nosotros seguir mejorando este mal experimento y obviamente suscríbanse al peor newsletter de la historia que el de Ernesto Jara para que también sigan leyendo cosas de tendencia que la verdad nosotros leemos harto estamos leyendo hartas cosas como frescas yo no me creo el súper curuña por el estilo porque estoy leyendo hartas cosas bien novedosas siempre y Ernesto también nos compartimos mucho material entonces si quieren aprovecharnos escríbanos con toda confianza pídanos cosas podemos organizar otras actividades fuera de este ecosistema también entonces bienvenido 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 a que nos escriban y nos comenten nos pelen nos sumen nos sugieran etcétera nos compartan nos compartan si yo soy creo que de la misma escuela para mí las herramientas y el contenido no sirve yo podría ir a Sodimac y arrendar una motosierra ¿cachai? y igual no voy a saber ocupar es la misma motosierra que ocupa un profesional ¿cachai? yo puedo arrendar que una vez lo hice una grúa de 40 toneladas ¿cachai? pero yo no sabría operarla ¿cachai? operarla no solo porque tengo narcolepsia y no puedo ocupar maquinaria pesada sino que no tengo los conocimientos ¿cachai? entonces da lo mismo la herramienta da lo mismo que yo te diga de Copi AI o Jarvis que lo vamos a dejar acá en el link si tú después no le vas a dar un buen uso ¿cachai? con tu intuición con tu entendimiento del consumidor y el mercado entonces yo también soy de regalar herramientas porque da lo mismo el auto no es lo importante el piloto eso eso no es la flecha el lindo que la dispara como dicen amigos que notable que linda frase que notable no es lo mismo un pájaro en la mano que el camarón que se duerme y un metro de viajar no me sé no me sé los refranes sorry así que ya lo he dejado para la próxima sesión lo he dejado para el próximo también oye si quieren un tema en específico también escríbanlo en los comentarios del YouTube o si esto se escucha en alguna plataforma como Spotify o el app ahí no lo escriben porque no se puede pero estamos en YouTube lo escriben y mi mail o en los link de nosotros están ahí por la internet si son buenos google no lo van a encontrar abrazos un placer enorme será hasta la próxima sesión en el en el placement eso nos vemos está muy bien vale chao chao